de roma vamos a ver aquí no los primeros invitados a todo el grupo vídeo chapín aquí ve hola ya si hola celeste o la maya o la verde verde va azul como viene de azul no es que decir el nombre no el color tiene mawich cachilla y está huilde bueno todo ya está todo listo para los 15 años ya todo preparado solo falta ponerle pastel aquí vienen a los invitados ya buenas tardes las tardes también habiendo aquí de maría y su mamá van a estar y la bebé está linda siempre durmiendo y cómo estás y el ver bueno en ese momento así como quedan todos los arreglos pues se hizo pues lo mejor posible va que queda todo bonito como lo miran maría y ahí está la que señorita bueno en ese momento está todo aquí listo ya y ahí viene don romario huracán está don roma hoy va a bailar a ver dependiendo si no hay polvo estoy picando un poco malo de la lista ay es cierto si porque cuando baila uno se levanta el polvo ahí bueno ya creo que ya estamos todos listos ya los invitados ya vienen ahí ve y a todo el familión y a todo el familión si a la quinceañera si pues si ya ya las damas también ya están la diana la diana y miriam ah ah 全o y la pagan cabe van la ob it este la elida ahí como se llama ya a ahí ahí está la habitimien hay chambelán ya viene la chambelán hoy está de nuevo a chambelán aquí va La página es de jeans de jeans de zapatos casual ya no como hasta allá ya no porque antes es una cosa literal hola una versión que nosotros nosotros aquí inventamos jajajaja Hay que armar el pastel también Pero no sé si se arma después cuando Ah, ah, ya ahorita Ya casi No han venido todavía Ah no, pero hay que esperar a la lucha Y a la dining y todo Yo tengo fotos del pastel Entonces vamos a A ver la foto y lo vamos a poner ahí a ver Lo vamos a armar ya Sí, ahorita que vengan las pastojas de Chile Antes de que entre la quinceañera Se va a armar el pastel Ah, va Voy a ir a 3 horas como sea, pero Tiene que ir a patar primero Para armar el pastel El pastel yo creo que es rápido No creo que se demore mucho tiempo No, armar el pastel es rapidito Ya la música ya está lista Ya está la música lista Ya está Pero la música ya está en el ochenta Sí Ya, aquí está la ya Hay música De Leo Dan, digo tío De Leo Dan, mi opa No va a dormir Leo Dan, aquí el pide de la luna Ah, o de los Tigres del Norte Dice No, pide de los de Leo Dan Son de... ¿De qué más dices? Tigres del Norte No Mi amor Allá mira Mi amor ¿Ahí sientas? ¿Qué linda se ve su nena Miguel? ¿Un tofe? Ah, bueno ¿Qué linda se ve su nena? ¿Quién? La suena Ah, es que es igual que el papá de guapos No ¿Qué? Que la mamá Que la mamá Ya va a pagar la IVA Que tendría que ser la poviata Pues va a decir hola Sí, ya Sí, va a ser mejor Dale la mano Creo que bonito va Dale la mano a la Maye Hola, mi amor Qué guapa Dale la mano verde Ah, bien bonita Saludada Celeste Por eso mira Ay Hola Saludada la mano Ah Le voy a llamar a Pantodas Ya la ve Y va a venir al pastel Yo, ¿cuánta la foto? Ya, ya lo tiene Pero no se anima a armarlo aquí Porque no hay que lo bote Sí, ya lo iba a armar Es que la Maye Mi hijo La Maye Me iba a hacer el favor de armarlo Pero dice ya Que puede Ahí va a quedar mal Vídeo de Chantil No, hombre No, no queda mal Sí, como si lo bote Se cae Ay, no Si lo bote Se cae Si lo bote Se cae Se cae Ustedes sí Voy a esto Por la foto Pero primero sería Entonces que venía La luz Ahí Tengo una foto Solo decirle que Al dos lados Lleva Miss 15 años O sea que Pero mándenme la foto En la foto No dice Miss Solo casi Solo me dijo Miss 15 años Miss 15 años O sea que empieza Y arriba Es 15 Aquel lado Si el otro está aquí Es Porque ese lleva Un pastel aquí Un pastel abajo Y otro está abajo A ver Lo botamos A ver Miss 15 años Bueno, muy bien Entonces ya estamos listos Ya le pusieron la música ¿Cuál? En el león En el león A ver 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 Ni modo que no lo conoce ¿Qué no? Así Mira Todo eso Escucha Dejo Digo Antonio Aguilar Sonaba en esos tiempos Ay Pero esa música Es buena voz Sí Que está La buena No vamos a seguir viendo los invitados Allá Están todos los invitados ¿Ve? Sí Sí Oye Es raro Que doña Vicenta No ha venido Qué bonito ¿Cómo te pareció? Está bonito Que estaba prendiéndole Las velitas Para algunas copas Que no estaban prendidas Ah Creo que ella pega Un poquito del sol ¿Ve? Aquí está bien Bastante Bastante ¿Dónde pega? Ah Sí Pero allá ¿Cómo se llama? No le pega cuando entra Está bonito Bueno Aquí vienen ya los invitados Ahí viene Jamie Viene A mí no ¿Cómo es? Hola amigas Buenas tardes Ime Ime Imelda Es que yo me confundo Perdóneme Es que yo no tengo bien mi cabeza Con los nombres No hombre Es que ahorita todos andamos bien Estresados Por todo lo que es Ajá Por todo esto Pero ya aquí estamos Ya Ahorita ya comenzó Ya lo Ya Y ahorita solo faltan las patojas Ajá Ahí viene tu hermanita también Es eso Ay mi mamá Ahí viene también Yolanda Hola Yolanda Hola Hola Ya estamos listos Ya para Ya está Bueno Entonces pasen adelante pues Gracias mis Gracias amiga El día de hoy pues ya Todo está listo Solo estamos esperando Que venga Dairin y Luchi Para armarlo del pastel Ah Y ya la quinceañera está La Están ya las Las damas Las damas Está ya todo listo Ah bueno Entonces ya solo Esperar a las chicas Y armar todo Porque ya está hecho Es cierto Bueno Pasen adelante pues Mira Bueno entonces Ahorita Ya está hecha la comida Eh Eso Cuidado No se va a caer Pero ahorita Ya van a empezar a servir No No Ah si 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 está ahí Entra ya Ya se van a ir Ah Ah Va a ver que Ya no va a Va a ver que No va a reconocer A Xadra Cuando venga Si Está diferente Está diferente Mira Esa Ahí está Ah bueno Esa 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 Bueno entonces aquí gracias a las señoras también que nos apoyaron con la hecha la comida oye cansado usted no puede quema usted ya están las tortillas el fresco ya está fresco, bastante hielo, toda la comida ahí está tapada muy bien entonces solo a la espera ahorita van a venir a armar lo que es el pastel y ya para que ya cuando entre Shadia ya esté todo listo el pastel y todo para que pongan musicón y la comida y todo para que todo se mire bonito vamos a mandar un saludo por la familia que se encuentre en Estados Unidos si quiere que le voy a mandar un saludo de que nos mira siempre quien que 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 familia es? familia de la cruz de todos los que mira y mi esposo Lorenzo Hernández vive en su Carolina ah ya vi a sus esposos? ah ya está mi esposo y mi esposo y mi esposo ajá ajá dijero que le voy a mandar un saludo ajá está de seguida ajá y usted no quiere mandar salud? usted no quiere mandar salud? pues bien mis hermanos están allá pero no sé si les van a ver el día de eso siempre lo miran como eso siempre yo ayer me preguntó y yo le dije yo que ah lo voy a ver pues un saludo a mi hijito se lo pueden ver pues aquí estamos miren cocinando aquí ya terminamos de cocinar muy bien y doña Rafa algún saludo para alguien un saludo para la familia un saludo es a mi yerno Arnoldo de Los Angeles y a sus familias también a los primos de él y a Kenny Salvin también que se encuentra con ustedes muy bien estos son los saludos que que mandaron a ajá si así me dijo lo va a ver me dijo ah que lo tiene que ver ah si lo va a ver se va a mirar el video de Romario y y el otro que hay arriba de Chon ajá como ahí está trabajando la muchacha Marta Marta Lidia no Marta Odilia 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 que suban siempre verdad y le dijo que yo le dije que viniera acá a hacer comida con mi hermana y le dijo a él lo voy a lo va a ver y le dijo que le mandaron un saludo que bendición verdad bueno ya salió pidieron hacer la comida los del sueño de Chon ajá y se ve donde está el 15 años que no le ha visto ahorita va a entrar bueno mira el siguiente video gracias gracias